Diferente de otra gente, la diferencia entre ser humano y gente. Nos como ser humano, nos a desarrollar, nos llega a un camino, nos a organizar los mes, nos a virar gente, ese es mi pensamiento. Pero hay un grupo que no puede virar gente. ¿Sabes qué es verdad? La comportación. Sí, sí, la comportación. Por el motivo que nosotros organizamos los mes, cuando nos hagan de cierta cosa, nosotros traemos institutos para poner diferentes categorías de lo que nosotros llamamos gente. Tenemos un grupo grande que está acá, la gente, en masa, que nos llama AQFO, que nos hagan de cierta instituto. ¿Claro? ¿Lean de lo que comprende? Ya, nosotros hay nada que usamos. Si. Un tipo de ahora que, por ejemplo, tenemos que dejar de cierta instituto, y aquí tenemos que ir a cualquier instituto. Por ejemplo, clínicamente. Otro que tuviera la siguiente parte, nos suponemos, en lugar donde se llamaba, prisión. Otro que tuviera algo físico, nos suponemos como hospital. ¿Lean de lo que comprende? Pero hay un grupo que está muy vago, que está en la casa, que está en la compotación de tal manera que el grupo se encarga en un instituto. Pero no hay eso. 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 No hay eso.